¿Cómo están muchachas y muchachos? Mi nombre es Pablo Cavalieri de Inversionar y en este vídeo vamos a estar hablando de cómo solicitar un préstamo con Wallah. Si te perdiste el vídeo anterior de qué es Wallah, tranquilamente lo puedes ver en los comentarios o si no, por acá arriba lo puedes estar viendo. También hicimos el vídeo de cómo retirar dinero de un cajero automático con tu tarjeta Wallah. Si te lo perdiste, no te preocupes. ¿Por qué? Porque acá arriba tranquilamente lo puedes ver y seguirnos. Comenzamos el vídeo ya mismo. Muy bien, yo les voy a compartir la pantalla de mi teléfono para que ustedes lo puedan ver y vamos a solicitar un préstamo con Wallah, a ver cuánto es lo máximo que nos puede llegar a prestar. También les quiero mostrar la tasa de interés, en cuántas cuotas se puede realizar y lo más importante, los requisitos que nos piden. Vamos a donde dice acá la opción préstamos. Después vamos a ver primero los requisitos. Primero, nos piden que seamos ciudadanos argentinos o personas residentes en el país. Tenemos que tener más de 18 años, así que en mi caso los cumplo. Primero, tenemos que tener una cuenta bancaria propia, o sea, tenemos que tener una caja de ahorro de algún banco. Si no tienes una cuenta bancaria, tranquilamente podés ver el vídeo de cómo solicitar la cuenta de Brumbank acá arriba tranquilamente. Tener ingresos comprobables mayores a 7.000 pesos. Y otro de los requisitos es que no tengamos deudas los últimos 24 meses. Muy bien, ya vimos lo que son los requisitos para poder solicitar el préstamo de Wallah. Y vamos a simular el préstamo. A ver cuánto es lo que se nos pueden prestar, en cuántas cuotas y cuánto es la tasa de interés. Entonces, vamos a simular préstamos. Y acá nos preguntan, ¿cuál es el total de tus ingresos mensuales? Bueno, vamos a ponerle un número X. Vamos a poner 7.000 pesos. A ver qué es lo que nos muestra Wallah o qué nos ofrece. Bien, como pueden ver acá, si nosotros ganaríamos 7.000 pesos argentinos, Wallah nos prestaría un máximo de 23.200 pesos. Y lo podríamos hacer en un plazo máximo de 24 cuotas. Y cada una de ellas, el valor es de 2.093 pesos. ¿Qué pasaría si lo queremos hacer en menos cuotas? En 12, por ejemplo. Bien, si lo hacemos en 12 cuotas, Wallah nos presta un máximo de 16.032 pesos. Y cada cuota estamos hablando, en este caso, de 2.100 pesos. Vamos a ver si simulamos que ganamos el doble, ¿sí? 14.000 pesos. Si lo hacemos en 24 cuotas, estaríamos abonando 4.898 pesos. Vamos a hacer lo mismo. Achiquemos lo que es la brecha de las cuotas. Vamos a ponerlo en 12. Bien, en 12 son 12 cuotas de 4.900 pesos. A ver, sigamos simulando. Vamos a poner que ganamos 50.000 pesos. Bien, en 24 cuotas estamos hablando. Vamos a poner acá el monto de 200.000 pesos. ¿Qué queremos? 200.000 pesos. En 24 cuotas son de 18.040 pesos. Ya con 200.000 pesos, tranquilamente, uno puede hacer una inversión importante. Y obviamente que esas ganancias paguen el préstamo de forma automática. Pero sigamos achicando esa brecha. No queremos 200.000, queremos menos. Si lo hacemos en 12 cuotas y tenemos un ingreso promedio de 50.000 pesos, podemos solicitar unos 171.000 pesos. Y si lo hacemos en menos cuotas, en 6 cuotas nos pueden prestar 103.000 pesos. Hablemos ahora de la parte del interés anual que nos cobra Wallah. La tasa nominal anual. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, Wallah tiene una tasa de interés del 65% anual. A ver, si lo comparamos con un banco tradicional o versus una financiera, Wallah está teniendo una cuota, una tasa de interés promedio bastante aceptable. O sea, la inflación de Argentina el año pasado fue del 54% anual. Y Wallah este 2020 nos está pidiendo el 65%. Así que si ustedes me preguntan a mí, Pablo, si tenés la posibilidad de solicitar 200.000 pesos con la tasa de interés de Wallah, si lo tomaría, pero importante, lo tomaría para invertir y que esas ganancias me generen un capital para poder solventar las cuotas mensuales. Y obviamente me queda un rendimiento para poder disfrutar. Así que si me preguntan a mí y a Pablo, yo sí lo tomaría. Muy bien muchachos y muchachos, ese fue el video de hoy. ¿Qué pasaría si solicitábamos un préstamo con Wallah? Le mostramos en cuántas cuotas se puede hacer, en base a nuestros ingresos cuánto es lo que nos puede prestar, y sobre todo la tasa de interés. Así que no se olviden de darle me gusta al video, suscribirse, dejarnos algún tipo de comentario, y no te olvides si tuvieses 200.000 pesos en qué lo invertirías. Nos vemos en el próximo video. Chau. Ger, ¿sabés que me puse a pensar de que me gusta más el fondo así? El fondo verde ya como que no va. Y también vi que un par de youtubers nos estuvieron copiando ese fondo verde, así que... No, no, no. Vuelve a ver, ¿cuánto? A ver, ¿hace calor y estamos jugando mate? Es una cosa loca.